Bueno, pues hoy es lunes, lunes toca revisión, toca pasarle vídeo al jefe, a Eduardo y vamos a ver lo que me dice. Ayer el peso era 103,5 pero esta mañana me he levantado y pesaba 104,1 o sea que he subido de ayer para hoy. Y fijaros que la dieta la ha hecho perfecta, no me ha salido absolutamente nada ha hecho todo lo que toca. Vamos a pasarle la revisión, vamos a hacer el vídeo y vamos a ver que nos cuenta ¿Vale? Vamos a pasar revisión, yo y el grandote que estoy por aquí. Chapo, saluda a la cámara, sube, ven acá, sube, ahí, saluda. ¿Y qué pasa tío? ¿Eh? Mira que tío es más grande, si tú pasas a revisión también, da un beso. ¿Eh, gordo? Venga, para abajo. Me lo digo, puta. Bueno, esto es lo que hay, 104 kilos. Así estamos. De momento, en modo tranquilo, haciendo la dieta, entrenando bien, muchísimo mejor, pero todavía no hemos empezado preparación. De momento estamos bien, ¿vale? Ya veremos a ver qué pasa el mes que viene. Ya, porque yo no lo quiero jugar. Mira, mira. ¿Eh, gordo? ¿Eh? Estamos grabando un vídeo, tío. Esto no es momento ahora de jugar con la cuerda. ¿Eh, gordo? Vamos, vamos. Venga, tira para allá, tira para allá. Déjame grabar. Anda. Ya quiere salir a la calle a jugar. Allá vamos. Venga, tira para allá, tira para allá. Bueno, grasa hay, ¿vale? No vamos a negar que hay grasa, pero la verdad que para estar en el momento en el que estoy tranquilo, haciendo las cosas como las estoy haciendo, me encuentro bastante satisfecho. Porque este cuerpo ahora mismo, si yo empiezo a prepararme, a hacer la dieta muchísimo mejor, a entrenar más duro, con un poco más de ayuda, pues quieras o no, va a progresar, va a evolucionar algo. Y eso es algo que vamos a ir viendo a partir de agosto. Pues vídeo enviado. Eduardo es de estos preparadores que rápido te contesta, ¿vale? Rápido te contesta. Me voy a ir a sacar a Chapo un poquito de paseo, que tiene ganas, y en cuanto me conteste, ya os digo, a ver cuál es el plan a seguir. Hace calor, ¿eh? Hace calor. Bueno, ya solamente falta una semana para irme de vacaciones. Entonces también, lo que me vaya a decir Eduardo, ya poco se puede hacer en una semana. Yo creo que seguiremos tal como estamos, lo más seguro. La semana de vacaciones ahí, pues comere lo que pueda, de la forma, siempre, normalmente, miro bastante por la comida. No soy de comer muchas porquerías. Aunque me coma algunos helados, me beba cinco copas o lo que sea, tampoco creo que sea muy perjudicial ni vaya a pasar absolutamente nada. ¿Vale? Disfrutar un poquito de aquello. Y ya a la vuelta, pues a ver cuál es el plan que se sigue. Vamos gordaco, que te voy a soltar ahora mismo, vas a salir corriendo como un gamo. Bueno, tío, ¿quieres correr? ¿Quieres correr, sí o no? Vamos, venga, ¿dónde vas? Ya te me has ido para el lado equivocado. Vámonos. Venga, ahora sí. Ese es tu camino, bicho. Aquí está Gusto, a su aire. El solito no le molesta a nadie. Lo que más he aprendido yo a lo largo de todos estos últimos años es la alimentación, la comida. No es aprender. Simplemente es que me echo a comer de esta manera y yo ya no sé comer de otra. Al principio yo, a como como ahora, le decía dieta. Ahora ya es costumbre, ya es mi forma de comer. Ya es que no tengo otra forma, es que me gusta. Además, entonces lo único que hago es variar, variar cantidades según lo que quieras. Si quieres subir de peso, pues meto más hidratos. Las proteínas normalmente siempre suelen ser las mismas. O las grasas también se suben un poquito en volumen. Y cuando quiero definir, se bajan un poquito las grasas y se van bajando relativamente despacio, poco a poco, los hidratos. Pero ya es una costumbre, ya no me cuesta. Al principio yo lo pasaba fatal con las dietas. Y me acuerdo al principio que para hacer la alimentación tal como la llevo yo, ahora, joder, hacía dos días buenos y uno malo. Dos días buenos y uno malo. Los fines de semana lo pasaba fatal. En fin, ahora ya, aunque sea fin de semana y salga por ahí, o incluso si salgo a comer por ahí fuera con mi familia, normalmente pido cosas que me aportan nutrientes en condiciones para mi cuerpo. No suelo comer muchas porquerías, aunque sí es verdad, que de vez en cuando mi heladito o algún dulce me lo como de vez en cuando. Eso no pasa absolutamente nada. Si llevas la dieta, bueno, la dieta, tu alimentación más o menos correcta. No pasa absolutamente nada. Cuando ya viene cansado ya se convierte en el perro alfombra. La alfombra se tira, se tumba en el suelo, bien esparramado, abierto de pata, al fresquito, ¿verdad, chapo? Es que hace calor ha ido, hace calor. Pues ya tenemos respuesta de Eduardo. Este hombre es rápido, este hombre es rápido. Mirad, nota curiosa. Yo, por ejemplo, en mis asesorías, en la gente que yo llevo online, yo tengo un cupo de gente. Yo no tengo más de 50 personas. Mi cupo son 50 personas. Siempre estoy con el cupo lleno. Se me van dos clientes, cojo dos clientes. Se me va un cliente, cojo un cliente. Se me van tres, no se suelen ir más. Cojo tres clientes. ¿Por qué? Yo por las mañanas me paso las mañanas entrenando, haciendo entrenamientos presenciales, ¿vale? Más la asesoría online. Yo no necesito más para vivir a gusto, para estar tranquilo. Y le doy mucha prioridad a mi tiempo libre. Porque la vida es tiempo. Lo que más valor tiene en esta vida no son los billetes, es el tiempo. Tu tiempo es lo que cuenta, ¿vale? Entonces, si tú, con lo que ganas, tienes suficiente para vivir como tú quieres, para vivir a gusto, para vivir tranquilo, no necesitas más. ¿Sabéis quién es el más rico? No el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Entonces, darle valor a vuestro tiempo sobre el dinero, si lo podéis hacer, ¿vale? Porque yo pienso que para eso, esa es la mejor opción, sin duda. Que el tiempo se nos agota. Mira, este hombre, hemos estado hablando nada, un par de minutos. Si esto se acaba rápido en las charlas nuestras. Pedro, estás comiendo muchos carbohidratos todavía. Si quieres que bajemos, porque te vas en una semana de vacaciones, tenemos que apretar los carbohidratos. Digo, a mí, Eduardo, lo que tú quieras, tú mandas. Me da exactamente igual. Y te pongas, pues vale. Vamos a reducir simplemente un poco los carbohidratos en esta semana, para apretar un poquito más. En la semana de vacaciones, pues, haces lo mejor que puedas y punto. Ya está. Ya tengo mi dieta, que es simplemente rectificar los hidratos y listo. Eso se hace en 10 segundos. Ahora mismo, en la cuarta comida, que me toca dentro de una hora más o menos, tenía, me la sé de memoria. 200 mililitros de clara, un huevo, 100 gramos de pan integral, 20 gramos de nueces, 1 gramo de vitamina C, 500 gramos de berberina y una cápsula de astrágalo, ¿vale? Esa era mi comida hasta ahora. Ahora, de 200 mililitros de clara, se ha pasado a 350. 350 mililitros de clara, un huevo, tortilla, 20 gramos de nueces. Lo hago como a mí me gusta. Un poquito de dulcolante líquido, un poquito de cacao desgrasado, lo bato todo bien batido a la sartén y súper rico. Pero ya no hay pan. En esta cuarta comida se han anulado completamente los carbohidratos. Ya le hemos quitado 100 gramos de pan de golpe, que son 50 gramos de hidrato de carbono, más o menos, 100 gramos de pan. A tomar por culo. Así, hasta el lunes que viene. El martes ya me cojo, me largo. Y allí ya grabaré yo. Así sí que van a salir buenos vídeos. Grabaré lo que vaya comiendo, a ver que me encuentro allí en los bufés, restaurantes o lo que haya por allí. Y a correr. Simple. Pues nada, vamos a apretar un poquito y ya está. ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Siempre hay que tener un objetivo. A mí me gusta tener un objetivo. No me gusta estar toda la semana enredando ni haciendo las cosas porque sí. Porque eso no tiene emoción, ni tiene chiche, ni tiene nada. Hay que hacer siempre algo, ¿vale? Pues nada, una semana, rebaja de hidratos. Y en la cena igual. La cena tenía 200 de patata, ahora tengo 150 solamente, ¿vale? 50 gramos de más, que eso apenas se nota. Esto es lo que hay. Ah, que se me olvidaba. Mirad, en el sorteo. A ver que ponga bien la cámara. Ahí. En el sorteo que estoy haciendo este mes de Procis, para todos los que compráis, utilizando mi código descuento PedroRs en Procis, tenía la opción, el premio era de 200 euros en suplementación o 3 meses de asesoría completa conmigo. Pero he recibido por aquí el comentario de una persona, de un seguidor, que me ha escrito y me ha dicho, pero Pedro, es que hay algunos que ya tenemos preparador y tiene toda la razón del mundo. Entonces voy a hacer una cosa. Ya lo he puesto en Instagram, ¿vale? En Instagram me podéis seguir. Y creo, Pedro. Y ahí a diario subo todas las historias y subo toda la información, ¿vale? Al respecto. El premio, entonces, va a costar de 200 euros en suplementación. Eso no cambia. 3 meses de asesoría completa para el que la quiera, el que lo tenga preparado, para el que la quiera. O si no, si ya tienes preparado, 260 euros. Un bizum. Te hago un bizum de 260 euros y tú te lo gastas en lo que te dé la gana. ¿Eh? No está mal. Yo creo que está bastante bien. Ya sabéis, PedroRs, que hay que pagar las vacaciones. Pues cambiamos de merienda. Ya la tenemos hecho. Antes eran 200 mililitros de clara, un huevo, 20 gramos de nueces y 100 gramos de pan. Ahora simplemente 350 de claras. Hemos subido las claras, un huevo, 20 gramos de nueces y no hay hidratos. Sin hidratos. Tortillón sin hidratos con mi cacao desgrasado. ¿Vale? El cacao que le he hecho es este. Cacao puro desgrasado. ¿Vale? Este lo compro en el Mercadona. También lo hay en todos los supermercados. Basazo de agua con hielo. Eso sí. Que hace calor. Y mi suplementación. Ya me he tomado mi gramo de vitamina C. ¿Vale? Me lo he tomado antes de comerme la tortilla. Una cápsula de astrágalo. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza? Ya lo he dicho alguna vez. Bajar la creatinina. Vale. Vale para ello. ¿Vale? Y un par de cápsulas de... Joder. Que se me ha olvidado el puto nombre. Berberina. ¿Vale? Se me va el santo al cielo. El alféime está ya cerca de entrar en mi cuerpo. Venga. A merendar. Esto es lo que toca. Pues ya está hora de paseo. De paseo. Nos hemos parado aquí. En una heladería. Las delicias. A tomar un refrigerio. Ultimando compras. Algo se ha comprado por aquí. Una sandalia. O yo qué coño sé. Para allí. Para cuando se vaya de viaje. Ahora esta semana me vuelve loco. En estos cuatro días que quedan. Que si un vestido. Que si no sé qué. Que si falta esto. Que si falta lo otro. En fin. Es lo que hay cuando uno se va de viaje. Nada. Paciencia. Y aquí estamos. De maravilla. ¿Tú qué te vas a tomar? Una granizada. ¿Una qué? Granizada. Una granizada. Pues yo una botellita de agua. La verdad no me apetece ni Coca-Cola ni nada. El lado me lo comía. Pero si ve el vídeo Eduardo. Me echa la bronca. O sea que mejor bebe una botellita de agua. A mí me gusta mucho salir. Yo eso de quedarme en casa me aburro. Aunque sea dar una vueltecita. Tomar un cafelito. Lo que sea. Hay que salir un rato. Y más en verano. Que hace una temperatura. Todo el quincón ya se queda en casa en verano. Todos los días se sale un poquito. Así llegas a casa. Yo llego a la hora de cenar. Y vais a ver la cena. Lo que os he dicho antes. El salmón. Y poco más. Hoy. Hoy. Fijaros que solamente he quitado el pan. Porque no me han dado tiempo las otras comidas. A quitar nada de los hidratos que me ha mandado Eduardo. Simplemente en la merienda he quitado el pan. Y tengo hambre. Botellita de agua contra granizada. Esto está más rico. Pero bueno. Me da igual. Hace calor y me bebo mi agüita fresquita. Ya estamos en casita. Nos hemos dado un buen paseo. Y ahora la cena. La cena poco cambia de la otra. Bueno. Poco cambia. 50 gramos menos de patatas. Porque en la anterior tenía 200 gramos de patatas. En esta sí me he reducido 50%. Por cierto. Noto ya el hambre. Noto. Fijaros que ha sido solamente quitar los 100 gramos de pan. Que ahora no tengo nada. En la anterior comida. Y ya noto esa sensación de hambre. 250 gramos de salmón. Aquí hay más. ¿Vale? Yo ahora cuando lo haga. Poco más hay. Habrá unos 350 más o menos. Cuando lo termine de hacer. Me lo peso. 250 gramos de salmón. Unos espánagos verdes. Estos son los que cojo yo en el Mercadona. Están muy buenos. La verdad. Están ricos. Estos espárragos verdes. Un tomatito. Porque tengo verduras. ¿Vale? Y las verduras que le meto son espárrago verde y tomate. Hoy por ejemplo. ¿Por qué me ha dado con esto? Me gusta. Y esta es la cena. Fácil. Y sencilla. Y mañana ya. Le daremos con el desayuno. Vamos a ver si en una semana. Cogemos y apretamos un poquito. Un poquito. Tampoco en una semana va a apretar uno mucho. Pero por lo menos un poquito. Que se note algo y ya nos vayamos a las vacaciones con el cuerpo un poco más apretado. ¿Vale? Me la hago y a correr. ¡Hasta mañana!